33 minutos pasan de las 9 de la mañana y tenemos fútbol este fin de semana, Nico. Sí, porque están los dos partidos pendientes de la fecha del torneo intermedio, de la segunda fecha. Recordemos que Nacional y Peñarol fueron favorecidos por haber roto el protocolo sanitario y entonces van a jugarse este fin de semana. Los partidos Deportivo, Maldonado y Nacional juegan a las 19 el sábado en el domingo, Burgueño Miguel y el domingo está el partido de Peñarol contra Defensor a las 18 en el Estadio Francine. Muy bien. Y la estación experimental del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, INEA 33, cumplió 50 años este año. La estación surgió a partir de un proyecto binacional entre Uruguay y Brasil para estudiar de cerca en la Laguna Merín, aunque con el paso del tiempo fue expandiendo su área de influencia, llegando a los departamentos de Rocha, Maldonado, La Valleja y parte de Cerro Largo. Cuenta con un equipo de 21 profesionales universitarios altamente calificados, 58 funcionarios que participan en áreas de investigación y operativas y dispone de laboratorios, algunos específicos, en patología vegetal, semillas, calidad culinaria de arroz y biotecnología que se dedican a muchísimas áreas. Y vamos a hablar de todo esto con el director de la estación experimental de 33 de línea, Walter Ayala. Bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias por recibirnos y un gusto estar con ustedes hoy. Sí, bienvenido. Bienvenido. Celebrando esta fecha para nosotros. Bien. Bueno, hicimos un resumen para contar un poco a la gente, pero mejor que también usted le explique qué hace esta estación experimental. Sin duda, nuestra principal función es dar respuestas a los problemas del sector productivo, la tecnología en el sector agropecuario. Pero sin duda yo creo que también trasciende eso y tenemos un vínculo más importante, incluso con la sociedad como todo, ¿no? Y creo que a la luz de muchos de los problemas de la actualidad, de temas ambientales, temas de recursos naturales, de alimentación, toda la sociedad está preocupada por muchas de esas cosas y creo que de alguna manera esto hoy nos permite, creo que, acercar un poco más esa brecha que hay entre el campo y la ciudad. Claro, y qué tan importante justamente es la investigación agropecuaria con todo lo que está diciendo. Sin duda y creo que a la luz de un poco la historia de esta estación experimental, se refleja un poco en la mejora que se da por el aporte de la tecnología a sectores, regiones que tal vez son un poco más limitadas en las posibilidades del país. Y en eso posiblemente el sector arrocero ha sido uno de los ejemplos más importantes en la zona en que estamos, ¿no? Claro, a propósito de eso, por si no se sabe, las estaciones de línea en realidad que están ubicadas en distintos puntos del país, cada una tiene su línea de investigación particular en función de la zona productiva en la que está situada. Exactamente, línea está repartida en el país con cinco estaciones experimentales. Nosotros nos toca un poco la región este del país que son cuatro millones de hectáreas y sin duda los rubros principales ahí están la ganadería, la producción arrocera, la producción de otros cultivos, la producción de semillas, la producción forestal también, es decir, tal vez como rubros principales. Y el arroz que en los últimos años ha habido una, no sé si llamar una queja, pero los productores han denunciado que ha bajado la rentabilidad o que no estamos en el mejor nivel como estuvimos otros años, ¿la investigación qué tiene para aportar todavía para mejorar el rendimiento y la calidad de la producción uruguaya? Sin duda, creo que el mejor ejemplo de lo que ha transcurrido en estos 50 años es cómo estábamos en la década de los 60, 70, donde el sector producía tres y media, cuatro toneladas de arroz por hectárea por año y hoy los rendimientos son la media nacional de más de ocho toneladas, ocho y medio, nueve toneladas, hay productores que sacan diez, once y la investigación de repente a nivel experimental obtiene doce, trece, catorce toneladas. O sea que eso es un mérito muy importante en cuanto a lo que ha sido ese desarrollo. Y sin duda hoy, además de la productividad, preocupan otros temas porque este es un rubro de exportación. O sea, el Uruguay consume apenas el 5% de la producción nacional, los uruguayos consumimos muy poco arroz, al año una persona medianamente acá en Uruguay consume 10, 12 kilos de arroz, cuando comparado con otros países del mundo son sin duda superiores los valores. Entonces, hay temas de inocuidad, hay temas de la contaminación del grano, que en definitiva tienen impacto y todas esas investigaciones son un poco las más importantes que están ocurriendo hoy día. En ese caso, justamente el arroz o el sector arrocero es uno de los ejemplos donde se ha llegado a una productividad que no tiene nada que enviarla a ningún otro país del mundo. Por eso también los problemas con la rentabilidad. O sea, a un nivel de máxima productividad, la rentabilidad igual deja en jaque a los productores. Hay un tema sin duda de lo que es la ecuación económica en cuanto a lo que es los costos, la energía fundamentalmente, que hace acotado a veces los márgenes. Sin duda hay una cultura arrocera en la región que es envidiable, un conocimiento, un know-how de la temática que hace que estemos en los valores más altos de producción en el mundo y eso es una paradoja con lo que estamos hablando en términos económicos. Pero bueno, en este momento, desde el punto de vista económico, ha mejorado algo la ecuación a nivel de los precios internacionales. Aunque siempre hay algún problema. Por hoy el agua, este año en particular, está siendo limitante y seguramente el área que se siembra este año sea un poco menor que otros. ¿Qué perspectivas o sobre qué proyectos les gustaría trabajar en el futuro? Yo creo que la preocupación mayor está en todo lo que son los temas de sostenibilidad o temas relacionados al uso de los recursos. ¿Y en ese sentido han articulado con el nuevo Ministerio de Ambiente? Específicamente, mira, hace un par de días volvió a ocurrir en la estación experimental algo que se anunciaba al comienzo, que era cómo nació esta estación experimental. Con un proyecto de la FAO para el desarrollo de la cuenca de la Laguna Merín. Se acaba de, a través de FAO también, de reiniciar un proyecto nuevo en cuanto a todo lo que es la gestión del agua en la cuenca de la Laguna Merín. Un proyecto binacional, obviamente, porque son recursos compartidos con Brasil. Y acabamos de tener una reunión en la estación donde, bueno, acaba de participar también gente del Ministerio de Medio Ambiente, incluso el Ministro, dando apoyo a ese proyecto a futuro. ¿Y sobre qué quieren trabajar? A mejorar la gestión del agua. Cuando decimos eso, estamos refiriéndonos a una problemática muy grande que es el uso del agua para la parte productiva, pero también toda la administración del agua en una zona muy compleja, donde hay inundaciones muy importantes. Rocha es un ejemplo de ello. Y que periódicamente tenemos un problema importante. Porque ahí hay, quizás conviene explicarlo, se hace uso por parte de los arroceros, por ejemplo, para el riego de las aguas de la Laguna Merín y después también se descartan ahí desechos. ¿Cómo es que funciona? El arroz es el cultivo, por licencia, que es regado en Uruguay. Pero creo que también están hoy cambiando algunos de los paradigmas que había. Es decir, el agua al ser algo abundante, como que la usábamos de manera libre. Claro, como si no se fuese a acabar nunca. Y un ejemplo de ello es 12.000 metros cúbicos se utilizan de agua para la zafra de arroz por hectárea. Imaginen unas 100 piscinas de 20 por 10, más o menos, 15 por 10. Y como era libre ese uso, en definitiva, también tal vez lo único que lo controlaba era el uso de la energía, porque hay que mover el agua para regar. Pero el tiempo ha llevado también a una preocupación mayor en cuanto a aspectos de contaminación, en cuanto a un uso eficiente. Y hoy el concepto fundamental es pensar en que cuántos litros de agua requerimos para producir un kilo de arroz. Es muy distinto el concepto de lo que estábamos acostumbrados. Y bueno, eso es lo que se llama, en términos técnicos, la huella del agua. Y en definitiva también es por lo que los compradores en otros lados eligen o no un producto. Por la cantidad de agua que se gastó en sacarlo adelante. Así que están tratando de bajar la cantidad de agua que se usa. Sin duda. Se están haciendo trabajos donde se hace un manejo de retiro de agua anticipado, en fin, para utilizar menos cantidad de agua. Este plan de racionalizar el uso del agua que estuvo el ministro y que acaban de lanzar, ¿tiene que ver también con el nuevo, no sé si trazado, uso del canal Andrioni para que no se vuelque ese agua dulce al mar ahí en la zona este de Uruguay? Sin duda es un tema recurrente por la complejidad que tiene de obras ya hechas, por cómo afecta a los aspectos productivos y las familias que están en el territorio. Y que realmente también demanda costos de inversión muy importantes y una gestión muy compleja. Entonces hay un montón de factores que inciden en esa regulación del agua y un manejo racional. ¿Algo de algún tipo de conocimiento desarrollado en la estación experimental se pudo exportar o se trabaja en colaboración con otros países? Sin duda. A nivel regional hay un vínculo. Más allá de Brasil que lo explicamos recién. Brasil, Argentina, Sudamérica, pero en el arroz es un ejemplo bien interesante de desarrollos más que importantes. O sea, vamos a poner un ejemplo. La genética del cultivo de arroz es el 70% aproximadamente de lo que se usa a nivel nacional generada por Iña. Pero también ha trascendido fronteras. Hubo una variedad que se llama el paso 144 que se sembraron 600.000 hectáreas en Latinoamérica. O sea, este... Es un arroz generado en Uruguay. En Uruguay. Entonces hay un impacto de la genología que trasciende a veces fronteras. ¿Y cómo juega el cambio climático en los estudios de la estación? ¿Lo tienen en cuenta? Es decir, ¿está cambiando el clima? O lo pueden detectar, claro. Nuestra estación tiene una estación meteorológica que está casi cumpliendo 50 años de registros y sistemáticamente en los últimos años se están visualizando nuevos récords de mayor temperatura en determinados momentos, de mayores lluvias en determinados momentos. O sea, lo del cambio climático es cierto. Es cierto. Y sin duda, lo que uno registra es una mayor variabilidad de fenómenos de exceso o de déficit. Y eso de alguna manera implica que el ajuste que se debe hacer en cuanto a lo que es la gestión en los distintos rubros, no solo en el arroz, sino en la ganadería, en la producción de forraje, es bien importante. ¿Tenemos que repensar los cultivos o la producción en general en base al cambio climático? Sin duda. Sin duda. En términos de especies que sean más eficientes en el uso del agua, en también pensar todo lo que son los seguros frente a las estrategias. El crecimiento de los cultivos. En Colombia, por ejemplo, hace ya varios años que hay una pequeña crisis en torno a la industria del café precisamente por los cambios de temperatura porque son plantas muy sensibles a esos cambios. Acá en Uruguay pasa algo. ¿El arroz está dentro de esa franja de cultivos sensibles o no? ¿O es más rudo? El arroz también tiene otros problemas porque al ser un cultivo regado fundamentalmente eso está resuelto mientras el agua sea bien disponible. Tal vez hay otras temáticas relacionadas al arroz, pero en otros rubros como pueden ser las pasturas, la misma producción ganadera, todo el tema del bienestar animal. En definitiva, son efectos bien importantes. Walter Ayala, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Muchas gracias. Facu, tu momento. Señora, lembró. Señora, lembró.